bienvenidos de nuevo a The Outlast Trials y bienvenidos a The Outlast Trials en difícil hoy gente vamos a jugar la partida en la máxima dificultad que hay disponible por ahora estaremos Agus Serpi y yo también a ver sabéis que ahora mismo esto es una beta cerrada solo hay un mapa no tienes opción de mejorar el personaje no puedes subir de nivel ni desbloquear nuevos objetos ni más huecos para objetos nada o sea ahora es una cosa muy básica para que puedas probar como es el juego y lo hemos probado bien pues me falta probar esto jugar en difícil ver como cambia que ya os he dicho que cambia bastante y se complica bastante dejad un buen like por ahora en The Outlast Trials lo que dije el otro día tengo muchas ganas de que salga el juego final ya el juego oficial digamos no hay fecha ni precio así que bueno habrá que esperar a ver pero bueno por lo pronto dejad un like y me ahogo que sepa yo que os apetece ver más y nada dentro vídeo vale escúchame echamos una en difícil echamos una en difícil ¿no? bueno ya ves vamos a ir así conjuntados las gafas de visión nocturna no varían nada ¿no? no 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 son skins es todo estético es todo skin ¿no? ala no me puedo ver yo ¿no? en plan no puedo verme vale echamos una en difícil si no sí vale difícil es muy complicado se ve es agobiante es agobiante porque ahí hay que estar más pendiente de nos vamos a tener que revivir seguro yeah y si dejamos a Agus que vaya adelante haciendo las cosas él vale vale perfecto ves ahora tiene hasta ganas es increíble como ha cambiado como ha cambiado en media hora que rápido crecen motivacional ¿no? vale esta puerta tiene trampa no te acerques a la gente Agus no son de fiar está ahí el desnudo ¿vale? tened cuidado claro pero ve por ejemplo en el rato que yo he estado aquí no he encontrado nada para lootear ¿no? hay ladrillos aquí no hay mucha cosa no te rayes no sí en esta casa en la que nunca miráis sí pero porque te metes tú yo por eso no miro ¡ah! uy va menuda galleta loco menuda galleta ¿ya has cobrado? sí me ha dado pero bien vale hay que salir por aquí Agus ¡hostias! quita, 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 quita tú aquí no looteas nada o sea vas del tirón es que aquí es muy estrecho y prefiero ir a la zona segura vale Agus corre tengo yo dos ganzúas lo que pasa es que prefiero abrirlo de adelante el otro grandillón está dentro de la zona oscura ¿lo has ido a la zona segura ya Serpi? hasta aquí ¿qué está pasando? me cago en su madre falta el señor Agustabel Agus venite ay estoy llegando que tenía un loco ya estoy ya estoy con el loco vale pues aquí métete no, no, que por qué me ha echado para afuera tierra tierra pero qué hace loco pero por qué me ha echado para afuera esto me cago en su puta me ha echado me ha echado me ha echado otra vez para afuera la puta la puta puerta corredita ¿sabes? los cojones vale ¿habrá aquí un botiquín por un casual? no sí que había un botiquín ¿dónde? aquí no ah, no sabía que se podía no bueno, da igual yo a todos ¿y tienes sitio? no tengo sitio da igual vale el inhalador el ventolín te cura la psicosis las tres barras verdes que te vuelven loco ajá vale, pero ¿y dónde sé yo la psicosis que tengo? no lo sabes si no ves cosas raras no tiene psicosis nos ha visto la cabeza un poco es una barra afuera pero tío entretenle, Agus entretenle si empiezas a ver gente corriendo para ti es que tienes dos barras consumidas y si te viene el skinerman es que no tienes mierda ya ves, doy el activador vale necesito un ventolín de estos aquí perfecto mierda viene viene L2SS yo no tengo no tengo para lanzarlo yo le tiro yo le tiro no, se ha movido justo tienes una botella ahí no te ves momento vale, pues nada nada, se ha ido a por algo no sé no sé dónde ha ido se ha pirao te apuñala y se va ah viene el gas ese si, está ahí está ahí ten cuidado te va por ti del tirón nada ha buscado otro ventolín coge le da igual la botella a este tío, a este sí pues tengo un problema y es que no hay ventolín cerca lupeo 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 ya me ha dado ya me ha dado con el puto gas no puedo abrir puertas con el nada, me dejo que me tumbe, ¿vale? que esta zona es segura déjame tumbe y ya está ah, ¿dónde está? ¿qué está pasando? no sé qué está pasando hostia me está atacando el estoy, estoy loco, estoy full loco, pero el skidernado el loco, el loco nada, nada que te tire al suelo eso mejor, así como esta zona está bien pero que ahora sí ustedes dos en el suelo sí, levántame, Agus, levántame pero levantamos y ya está pero ¿cómo te vas a levantar? que tengo al loco pegándome una puña que me pegue una puña al alio de puta Agus que sí que tengo al loco detrás mía corriendo pegado, pegado, pegado Dios, ¿cómo corre esto? cierra una puerta y te vienes vale, ¿cómo te levanto? no sé, clic, supongo no te muevas, no te muevas no te muevas ahí, ahí, ahí buenísima vale vamos a levantar a Serpy ¿dónde está Serpy? Dios, ¿cómo corre? de la mascarilla, eh delante yo no tengo la ulti yo la tiro, yo la tiro venirse aquí abajo a la puerta déjame abrir ah, la abro de Agus vale, pues ponemos aquí con Agus ven, que la tiro vale ¿cuánto cura? ¿dos barras? al límite no, entera, entera ah, nice chetísima mira, un recarga ulti se lo ha metido el Agus no, no, lo he pillado yo no, yo cojo la batería de arriba joder no me jodas otra vez a mí me ha dado no sé si me ha dado a mí solo te quito una barra Agus voy directo a la a la sala voy directo a buscar sala secreta, ¿vale? vale generador hago los ah, muy bien trampa me acabo de me cago en la hostia que lo parió pues ya solo te queda una para si cogiste la mierda antes no estoy seguro no sé si la pillé la verdad vale el generador que he visto viene alguien detrás ya está donde ¿qué quiere decir que está donde? ojo cuidado Agus aquí cuidado está WR surpiente cuidado tenemos uno por cada lado que lo sepa ya no tiene loop no tengo ¿qué? mira, aquí tiene para la locura tómate el ventolín de aquí de la caja es verdad buenísima vale no, 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 no amigo, no vaya vale, vente, vente Agus veo con las trampas del suelo vale a ver aquí hay un generador Agus voy haciendo los skill checks vete a buscar gasolina ah, los ha hecho Serpi ya lo estoy diciendo solo que no me escuchas pero dices para mí esta don está hecho del todo ¿sabes? no, no, no la gasolina no me la puedo inventar ah vale vaya bóscera ha dado no, me ve a mí ahora vaya hostia me ha dado ya, 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 ya amigo ya, ya que me quito me quito me quito para el el gritón está bugueado hay que decir que está bugueado no, tío, no le he oído pero le he oído tarde no me jodas ahí va ahí va corre gilipollas bueno no sé no sé que estoy estoy en una gasolina no, pero pasa para el otro lado no, pero pasa para el otro lado también 13 quédate, ¿dónde estaba? que no hay nadie no, no, no me encierro aquí espérate estoy aquí estoy aquí antes que tú ay, Dios mío tío, están los dos locos en el patio ese, tío van para ti 13 creo yo el Grandujón el Grandujón va con el calentador sí sí corre va otro para allí yo no sé dónde están las baterías tío, no veo ninguna no puedo hacer nada oh, no tengo no tengo ninguna barra sí, he encontrado ya una cura literal, no veo oh, mierda necesito que me abréis esto con ganzúa tiro una ganzúa delante uff ¿qué está pasando? no puedo tirar ganzúa tampoco yo me voy a volver muy loco necesito un Ventolin, eh alzap yo estoy loco ya de Ventolin ah, es Agus tú estás loco ya de Ventolin este está ya estoy buscándolo aquí yo una con ganzúa pero bueno, yo no tengo ni pila te tiro la ganzúa del suelo aquí tengo ganzúa tengo ganzúa espérate, espérate intenta abrir da igual, eso no es hay nadie cura voy a dejar que me tire aquí Agus, ¿vale? para que me levantes cuando puedas dame un mimito vale pues tío no puedo abrirlo a tiempo al fin no me deja eh, espera, me muevo ay ¿ahora? un segundo, más, más no me muevo un poco más vale vale la puta que no tengo ulti pero bueno yo tengo la ulti aquí hay un cargador de ultis pero sigo sin tener Ventolin Atreverina luego me voy a echar ¿por qué no? vale, yo no he encontrado el tercer generador solo he encontrado dos ostias no, que me encierro no, puedes atar por ahí tengo la gasolina del fondo ¿no? estoy muy loco, eh creo que tengo la no, 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 no no, 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 no con la camis creo que tengo la locura a tope ¿no hay Ventolin? es por aquí, en serio vale ostias vamos como regular ¿no? y tal no, yo solo estoy en el suelo ah, te han tumbado estaba con la gasolina y me apareció el Grandujón corriendo por mi igual que yo, tío con la puta gasolina vale te puedo ir a levantar ahora ¿tú crees? no lo sé es que el Grandujón normalmente te campea ese problema me muevo, ¿vale? eh vale, creo que estoy en zona segura para revivir voy esperrinto esperrinto no me jodas te tiene te tiene pillado, creo no, no te tiene pillado no, no, no vale, te levanto, eh estamos a oscuras eh, Agus si te puedes regrupar para tirar la auto y curarte pues tengo el loco delante no te muevas trece no, no de verdad no te muevas nada ¿por qué? por ese porque en la oscuridad si te mueves los atraes no, pues me has agachado ¿no? sí, sí, sí si te mueves cuando están cerca los atraes tío, encuentro dos mil millones de ganzúas cero ventolines es increíble arrímate, bebé estás loco ve despacito que está allí el pavo trece cuidado adentro está el grande minando adentro de qué? dentro de la habitación que tienes al lado don ventolín voy para allí llevo gasolina está muy cerca o sea, nos va a escuchar cuando tire de la palanca pero agarra la palanca ahí avísame, Agus sí, se me arrima mucho cuidado que hay una mina por este lado por el lado derecho viene, viene, viene viene, viene me la ha jugado pero lo he hecho vaya corre uuuhu vale estoy loquísimo tío, es increíble loco que estoy va a tumbar aquí yo vale abrimos la puerta comunitaria está aquí he visto mucha mierda abrimos la puerta comunitaria ven, Serpi ¡ah! que no es este no, no, no que no hay no hay, no sí, 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 sí vale, pues vamos que necesitamos los suministros para la puerta comunitaria digo, eh la secreta no, no, no la puerta comunitaria vale, sí el nexo yo me centraría en salvar a Agus ¿no crees? ah, sí igual sí voy a ver esto a ver si hay algo aquí me muero, eh no, no, no no te mueres por eso no pilas loco pero pues es ¡ah! me muero en 5 4 no, no, no tienes mucha más que 3 que no que aparece abajo el círculo de la sangre ya me voy a morir ¿eh? uff ¡no! es que te voy a dejar yo morir bebé ay Dios la puta que estoy sin pila yo en la sala que estábamos antes de Serpik de hecho es aquí tu clon había dos pilas allí lo que voy a esperar un poco a cargar la ulti yo me he curado ojo estoy flipando vamos a quedarnos aquí hasta que nos curen que aquí no nos van a atacar ah coño si tengo una pila soy imbécil me han quedado como 15 segundos ¿vale? porque no hay ventolina en ningún sitio tío ya pero tú no curas ahora sí es que me sigue a trabajar esto es la gasolina vale voy a encender otro generador creo a ver si puedo no me cago en cristo después tengo psicosis otra vez yo también yo también yo hace sabes el rato que hace que estoy con psicosis o sea no lo sabes no no pero se te quita con el tiempo ah sí sí o sea es como algo de tu duda temporal el problema es que el único ventolin que hay está en llave y de psicosis no puedes abrir ya lo que tienes que hacer cuando tienes psicosis y no tienes ventolin es correr acaban de encontrar una evidencia visita oye oye hostias eso es lore para luego vale vale que me persigue el tío del chispazo ¿os acordáis dónde está el tercer generador? sí yo acabo de pasar por él pero no había gasolina y me han venido el tío del chispazo tengo yo la gasolina si me lo marcas bueno ahora no te lo puedo marcar la verdad viene menos brece por detrás menos brece menos brece no te ha de fies vamos a 13 vamos a abrir vale estaba aquí mira está el caliente a polla a la derecha tengo ventolin agachados agachados dámelo 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 ¿me puedes dar? no ya tienes que estar curado si no estarías muerto 13 ¿sí? ah yo sigo viendo cosas raras de vez en cuando yo lo que no tengo zompila tú lo sabes ¿no? el caliente a polla muerechelao y me lo pierce ¡ah! no yo estoy loco estoy ya en loco serpi no no si estuvieras loco te hubiese matado ya bueno lo que estás es a 2 no a 3 ah creenme que la diferencia es palpable porque les quedo cago en su madre loco ¿perdón? ¿te guantea alguno a ustedes? no no estoy bien ¡ah! 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 ¡ahí va! ¡ahí va! ¡me cago en! se me quita dos de vida ¿tú qué dices? sí en esta ejecutada sí venga por favor ulti funciona ya ¡ah! que me he encerrado me he encerrado que maravilla ulti por favor jesús por favor que pura todos los que están al lado y todo sí ya está nos vamos a ir vamos vale para allá ¿para dónde? sigue el cartel de salida a ver ¿para dónde es? sígueme te veo te veo ¿estás ahí tío? ¿estoy sin peatón a peatón encima? sí creo que sí vale madre mía ese cabrón se lo sabe de memoria no lo que pasa es que tengo buena orientación ¿habéis salido los dos? tío yo voy a aparecer con las del suelo Serpi sí sí pero eso es que estás nivel 2 ya claro pues yo me lo quiero curar teniendo en cuenta que no hay casi ventolines yo lo dejaría para hasta que pierdes cosas que con tal de que te relajes métetelo si quieres me voy a esperar me voy a pillarlo al 3 entonces me lo echaré claro otra ganzúa voy a echarla voy a usar la ulti no, 13 la he usado ya bueno, pues nada tengo un cargador de ultis igual ah, bueno o no ah, no hecha una batería no, hecha una batería se enfada bueno, pues me coto gran puas me lo voy empujando a este creo que no hostia, hostia, hostia hostia, hostia, hostia hostia, hostia bueno ¿eres tuneado? bien, bien bien, bien hay que pillar aquí los cadáveres si te pones delante me paras una broma me tiras en seco el loco no viene esta es la zona del principio ¿no? ah joder loco dios es que me aparece el dios el corazón no me he hecho esto para mi es el carájero ya no te lloras hijo de puta que me tienes frito por tu culpa de no para que la branche no queda esto por favor gracias joder puta ¿dónde te ha comprado la bolsa esa de la cabeza? la bolsa de la cabeza hay aquí creo que no se la compro ya yo creo que tampoco te la regalaron de promoción regalo de bienvenida creo que es por perderte en el Ikea el premio que te dan acá hijo de puta que te vi llevar calla aquí aquí hay un cadáver me cago en su madre no, no, no me acabo de echar el puto bentolín no te te falles te acabo de librar de la psicosis ah, nice ¿cómo? no, no no identifique los tatuajes pero ¿dónde se pilla la pista inicial? en las puertas cerradas el señor el herpiente está por ahí también cuidado, eh estoy muy bajo de vida ¿por qué veo en blanco y negro? eh, pues estás entero ¿cómo? estás entero de vida ¿y por qué veo en blanco y negro? no lo sé ¿ve ahí? yo la entretengo pilla de eso ah, bueno estaba la visión nocturna vale gilipollas vale tengo dos bentolines abiertos ¿vale? por si las moscas vale vale, rey tenéis rey identificado 13 eso es llave cógelo el rey identificado vale ¡ah! si tengo a este aquí ¿qué hago? no puedo espantarlo de alguna manera a este, ¿no? y trebol no ah, por cierto hay unas cámaras de detección de movimiento en algunas puertas si te acercas vale, pilla una llave pilla una llave ¿pillas rey, no? sí vale mira, ¿ves eso, August? lo tengo vale vale y la locura que me estoy metiendo en torpeso hostia, 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 hostia ¿tú qué eres? tengo cuidado ¡ah! un muerto de otro grandadín ¿lo ha cogido, hijo de la gran puta? ¡hostia, todo lo que hay aquí, tío! es increíble No, no, la cantidad de bichos es brutal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy full loco, me va a matar de la locura Tío Bueno Yo he dejado un par de ventolines en el suelo Te tienen que marcar ¿A dónde? Por el mapa, no te sé decir exactamente Viene el loco Y habría que buscar también la puerta comunitaria Me va a matar, me va a matar del loco Si no te levanto, te rayas Tengo la ulti además Estoy en la zona del inicio, aquí puede haber cadáveres, creo, ¿no? ¿Cómo me fuñiga este tío tan rápido, tío? Ah, me va a matar ¿Me va a matar o el skinner man, no? Sí, sí No me jodas Estoy con una barra de locura, ¿eh? Me queda solo una Me he escapado de la locura Es por un rato Si sobreviva ese tío GG ¿Y cuánto rato es? Un par de minutos Sí, pero le he correteado por todos lados Hasta que me he salvado Sí, sí Cuando tienes el skinner man No paras de correr Te quedas flama Vale Mierda, me he quedado sin estamina Me he quedado sin estamina Me he quedado sin estamina Corre, muñeco Corre... Fuck No, es un normal Necesito oscuridad Hola, TC Hola Me estoy en el culo caliente Y el... Y Jordi El de los gases Mierda, ¿no? Susto me ha dado loco Tranquila, no hay nada Madre mía, es que literal Es como una puta locura Cada uno va Por su lado Totalmente Gritando Es que es increíble Es que es complicado Mantenerse juntos Con la hostigación Que te hacen En esta dificultad Pues sí, la verdad Te hostigan tanto Que te obligan a dispersarte Aquí no hay nada ¿En serio? Tengo conecto O sea, nada Me gusta el lado de un cadáver Identifica el... ¿Esto qué es? Luna, ¿luna es? No, mierda No, nos falta fuego Y pica Tengo otro, tengo otro Fuego, fuego, tengo fuego Nice Pues falta entonces Pero pica Trebol Y yo tengo Trebol Perfecto Ahora si pudiese dejar De estar puto loco Esto es un Ventolin Dime que esto es un Ventolin Esto es rey... No Esa llave es tuya Yo voy a ver la última Hola ¿Abierta mi llave? ¿Qué llave? ¿Dónde está allí? Buah Te ha tomado por culo esto La marcada es una de las tuyas Voy, voy, voy Y Agus, ¿dónde estás? Con 13 Vale Vale No corres tanto, Agus Abro Hostia Voy a ver también la siguiente Hay un tío ahí pegándole al aire No, es que el Grandullón Se queda como muy loco Muy enfadado No, no Era otro Era otro Ah, vale Para atrás, para atrás 13 La última puerta es esa ¿Esa atrás? La última puerta Tú dices uno y dos Y yo tenía tres Yo tengo Ventolin Toma, 13 ¿Tú quieres Ventolin? Sí, 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 sí Tíralo ahí Nice ¿A ti cómo no te da nunca el gas este? A mí sí Pero antes me ha venido el loco Y al final me he escapado de ahí Ah, es verdad Vale, abro, eh Yo estoy moviendo el muñeco Perfecto Está aquí el Grandullón El Grandullón El Grandullón está ahí Y ya se va Me ha visto pasar al lado Pero le ha dado igual Creo que ahora sí me ha visto bien Algo me está cogiendo el agro Me... Yo, yo tengo No, no, a mí Ya, pero... Bueno, he traído al Grandullón Me está siguiendo El Grandullón Viene el cargo, tío Viene un loco por aquí detrás, eh Cerpi Ahí, échame cuando se me arrime Para soltar ¡Ay, va! Qué hostia me ha dado Te lo ha explicado, eh Tres Cuidado, eh Ojo, un Ventolin había aquí Vámonos ¿Lo empujo yo el carromato? Sí, puede, sí Prepárate, Agus Para... Me viene, me sigue Me viene uno, ¿verdad? Pues no tengo nada, no tengo nada Vale, me lo llevo a Agus Empuja Vaya, coño Vamo por fin pilas, tío Un rato sin ellas La sala secreta está ahí, creo La sala secreta creo que es ahí Sí, creo que la tengo aquí, eh Lo que pasa es que no he visto los botones Ven, Grandullón Ven, ven, ven No, no están los botones, eh Cerpi No, entonces igual no hay No siempre hay, eh No, pero no se puede abrir O sea, igual sí que es Ah, es de romper, vale Cuidado que viene la Grandullón Voy para adentro, voy para adentro, eh Loco Hijo de puta, no me había avisado Que tengo el viso detrás, cabrones Es que tenemos otros nosotros Vale Lo meto, lo meto, lo meto, lo meto Está poco complicado Lo meto ¡Ay! ¡Qué hostias! Has quitado el mundo, tú No, que no me dé Que no me dé Que no me dé Que no me dé Vale ¡No me ha dado! Me ha tirado Me ha tirado Ya, ya, ya Encima tiene al grande y a otro, tío Ya, ya, ya No, si ya Si no te están ejecutando Intenta meterte a los puritos Creo que me están ejecutando ¿Estás haciendo la animación? Sí Vale, tengo el revivir encima Pienso de revivir, vale Pero Lo voy a Te lo quito, eh Un juego Hijo de la gran puta, tío Ahora veo a Agus Sí, ahora lo expecteas Voy a expectarte, tío A ver cómo me levantas Quiero verlo Detrás mía, tío Es una locura Me han dado todas las hostias seguidas Todos juntos, ¿sabes? Un pincecito de nada No, no, no Eso no es nada No hay dolor Como Pulp Fiction Era justo lo que iba a decir Vale A mí me ha tirado, eh Cuidado El gantapó ya está ahí Mi bebé No te vas a quedar en el suelo Tío, ¿cómo corría La de El cuchillo grande El Carbo El Cabeza Bombilla, tío ¿Alguien tiene para No sé tirar la ulti aquí o no? La tiro yo La tiro yo La tiro yo Nada más tengo un cargador Está viniendo Está viniendo este Seguirme, seguirme Seguirme Para no perder la vida Vale, ya estamos todos curados Venga Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, Agus ¡No! Vale Ahora hay que dar toda la vuelta Por aquí, por aquí No, se puede O sea, si el láser no te toca Vale, tengo yo al que hay en tapollas Me lo quedo Abre tú, ¿vale? ¿Cómo abre? ¿El fútbol, tío? Sí, sí Empújalo De momento al menos Voy yo, voy yo, voy yo Está empujando algo Lo tiene dentro Lo tiene dentro Dentro, dentro Dentro El calientapollas me lo quedo yo ¿Vale? Intentad jugar vosotros con los botones Venga Si no menos Oye, esta gente que están ahí dentro Olvídate de ellos No, ya no me hace caso, eh Vale, me vuelvo a hacer caso No, se va Voy con vosotros 30% 40 50 60 Vamos, vamos Que no vienen los otros ¡Hostias! ¿Lo que tengo detrás? No, no, no No Vale Vale Pues está conmigo ahora A ver Viene conmigo el calientapollas Ya se me lo llevo El grande Yo lo tengo yo Agu, si sea tuyo Vale Se vuelve, se vuelve, se vuelve 90 95 Se vuelve Buenísima Correr ¿Para dónde es ahora? Sígueme Ah El mismo lado Hay otra ruta Pero la más rápida es esta Estoy abriendo Vamos Abro, 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 abro Vale, soltame Venga Cruzar Vale Un grande jam fuera, eh Corre por la derecha Venga, vamos, vamos, vamos Seguirme Por aquí ¿Le da el botón? Vale Un pinchacito de nada Tres, si quieres otro A ver, dámelo ¿Puedes? No se puede, ¿no? No Te lo dejo ahí en el suelo Porque quieres comer Nah, creo que ya está Esto ya está Vámonos Venga Bueno, hostia Qué difícil en difícil Una gota solo Ha ganado Agus Sí Loco, vaya mierda Notas nos sacamos Es increíble A ver... Gracias por ver el video.